Los mejores del cole, un avance con lo que tú quieres ver Estamos contentas por participar en este evento que están organizando Y queremos participar y espero que ganemos Estamos haciendo todo de nosotros para poder ganar Nos encontramos entonces aquí en el colegio Benjamín Franklin con segundo baño Que también va a participar en los mejores del cole Bueno, junto con la tutora, con nuestros compañeros decidimos participar en este concurso Con un motivo como nos gusta bailar, quisimos participar y probar cosas nuevas A la sección le gusta participar en oratoria, bailar, cantar, todos son así, todos son artistas aquí Somos muy participativos, nos gusta participar en todo Muy bien, estamos aquí en el colegio Cartabio con los alumnas del quinto cero, chicas ¿Cómo va tu preparación para el concurso? Bueno, hasta ahora va bien, ¿no? Súper bien, pero lo que esperamos, el apoyo de todos ustedes, chicas Porque con quinto cero nos vamos arriba, ¿no? Y solamente esperamos, ¿no? Ganar o llevarnos algo y ser el orgullo del colegio Cartabio Estamos en uno de los salones participantes, también del concurso de baile Segundo año, sección B, vamos entrando a su salón en estos momentos Y aquí podemos ver a las chicas ¿Cómo están, chicas, en este momento? ¡Bien! Me cuentan que este salón también es campeón provincial en el baile O sea, tienen experiencia allí en el baile, cuéntanos, ¿cómo es? Sí, felizmente tienen el aula, cuenta con muchas niñas que tienen talento Estamos acá ahora en quinto F, en el concurso de los mejores del colegio Chicos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Muy bien, ¿están? ¿Cómo te sientes a participar en el reality? Estoy emocionado Muy emocionado Muy bien Sí, ¿cuántos integrantes son? Seis ¿Nació de ustedes su propuesta para participar? Nos unimos todos acá, los compañeros, dijimos para participar Y ahora estamos ensayando y estamos dispuestos a ganar Bien, nos encontramos aquí en el colegio Benjamín Franklin con cuarto año Quien va a participar en el concurso Los mejores del cole ¡Una barra! Bueno, como ustedes saben, nosotros estamos en la pre-promo Y queremos planificar una buena fiesta Nosotros mismos, como ya hemos bailado mucho tiempo Y ya nos conocemos desde el primer año Nosotros mismos venimos preparando nuestra coreografía ¡Benjamín! ¡Benjamín! Estamos ahora en el colegio Cartario con segundo F Aquí están los muchachos que van a participar Justamente demostrando su por qué están presentes ¿Les gusta a ustedes bailar? Sí Bien, ¿bailan desde qué año, desde qué tiempo? De primaria ¿Van a ganar? ¡Sí! A todos los de Dama Grupo le vamos a ganar Estamos acá con el quinto año sección Chicos, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Qué tal esos ánimos? ¡Añados! ¿Qué sientes a estar participando en este reality? No, nada, esto es una experiencia nueva para mí Esperamos que podamos llegar hasta las últimas Y a darle con todo, nada más ¿Cómo se están preparando? ¡Cuéntanos! Bueno, los estadios están bien duros, ¿ah? Por si acaso estamos sudando la gota gorda Y otra cosa, estamos preparándonos a excelente Para así nosotros poder llevar el primer premio ¿Están seguros que va a ganar? ¡Sí, por supuesto! ¡Porque somos... ¡Los mejores del cole! ¡Segundos! ¡Segundos! El avance de los mejores del cole llegó gracias al auspicio de... Haz que tus sábados sean diferentes Discotecas, refugios, comodidad y seguridad Para tus momentos de diversión El cuidado de la belleza tiene un solo lugar La tienda exclusiva de repuestos originales y alternativos Con accesorios, repuestos, lubricantes e iluminación Para motos y mototaxis Solo lo tiene Motos repuestos Shalom Girón Real número 57 El cuidado de tus dientes y de toda tu familia Ponlo en manos de... Centro Odontológico Ebeneser De David Gamboa Fernández Girón Real número 84 Ropa de moda para todo tipo de ocasiones Para grandes y pequeños Solo lo encuentras en Novedades Grisel De Eduardo Anticona Además, regalos para toda ocasión Los tiempos cambian y nuestros decorados también Modernos modelos en decoración Y alquiler de todo para tu fiesta Decoraciones María Pía Girón Atahualpa número 74 Servicios de mozos Pueden haber muchos Pero solo uno hace la diferencia Con la elegancia que tu compromiso exige Récord Comunicaciones Multiservicios Max De Efraín Díaz Fernández Lo mejor en alquiler de luces psicodélicas Además, trabajos en vidriería Instalaciones eléctricas y otros Girón Cáceres número 48